Uno no vence los obstáculos haciéndolos más pequeños, sino volviéndose uno mismo más grande. John C. Maxwell Dos personas pueden conseguir los mismos resultados, facturar un millón de dólares. Pero lo que cambia es el tiempo, la energía y los recursos invertidos en conseguir esa meta. En definitiva, la eficiencia. Hay caminos más largos y otros mucho más cortos gracias a los factores aceleradores del éxito. Factores que pretendo enseñar a la mayor cantidad de personas que quieran aprender. ¿Qué es la sabiduría? Reconocer que no lo sabes todo es el amanecer de la sabiduría. Y es así porque las cosas que no sabemos superan con creces a las que sí sabemos. Por tanto, hay que estar alerta. Un auténtico ganador sabe que no sabe y no deja que el ego capitanee su vida. La imprudencia de una mala inversión, a menudo producto del ego y el exceso de confianza, puede comerse las ganancias acumuladas de las buenas inversiones. Esto que se aplica al ámbito de las inversiones, deberíamos aplicarlo al resto de ámbitos de la vida. El zapatero a sus zapatos se extrae de la sabiduría popular, que no es otra cosa que sentido común, aunque no práctica común. Conviene siempre tenerlo presente. Identifica aquello en lo que eres bueno y trata de ser excelente en eso. Luego ciñete a ello y mejora desde ahí. Si lo haces así, tienes una oportunidad de impactar, dejar huella y hacer ganancias. Es difícil triunfar en aquello en lo que no eres habilidoso en comparación a la media. No te dejes llevar por la última moda. Ten autocontrol y concentra tus energías en aquello que sabes hacer mejor. El mayor problema de la gente es la falta de paciencia. El ser humano es adicto al cortoplacismo. Es impaciente por naturaleza. Y esa es su mayor cruz. Quiere mucho y rápido. Blaise Pascal, el matemático francés del siglo XVII, decía, Todos los problemas de la humanidad emanan de la incapacidad del hombre para sentarse en una habitación solo y en silencio. La estrategia de inversión de Warren Buffett no es complicada de entender. Cualquiera la puede replicar, aunque pocas personas tienen la disciplina para ejecutarla. Se trata de esperar a encontrar que una empresa adecuada, aquella que tiene una ventaja competitiva duradera, se venda a un precio adecuado, por debajo de sus fundamentos, para poder comprarla. Y después, una vez comprada, seguir esperando a que el mercado reconozca el valor real de esa empresa. Esta estrategia, sencilla en teoría, requiere de mucha paciencia y autocontrol, complicada en la práctica. Es por eso que Warren Buffett nunca se ha molestado en preocuparse porque haya alguien copiando su estilo de inversión. Porque no existe ningún individuo o ninguna institución con la paciencia o la disciplina necesaria para esperar tanto como él. La paciencia es un gran activo, tanto a la hora de invertir como en la vida en general. La mayoría de las personas pecan de impacientes y por este motivo, a menudo, fracasan. Especializarse es el secreto de la supervivencia y el éxito. Ser excelente en lo que pretendes emprender es lo que te diferenciará del resto. Son los especialistas quienes ganan mucho dinero. El resto solo gana dinero. La especialización representa una barrera de entrada para nuevos competidores. Y para los que están en el mismo mercado, una invitación a abandonar. No luches contra la competencia. Sé tan bueno en lo tuyo y de forma tan consistente que la competencia se agote y abandone ella misma. Nunca tendrás éxito en aquellas cosas en las que no estás demasiado interesado. Si no eres capaz de encontrar nada que te interese demasiado, no creo que acabes teniendo mucho éxito. Incluso si eres bastante inteligente. Nunca juegues a juegos que no entiendas. Incluso si ves a mucha gente ganando dinero en ellos. En la vida hay muchos juegos, así que mejor jugar a uno que se pueda ganar. Aquel en el que puedes tener una diferencia. Una ventaja competitiva de verdad. Algo que te hace especial y único. El éxito no es otra cosa que aprendizaje. El secreto para triunfar está en aprender. Y después, seguir aprendiendo. En general, la gente se limita a aprender lo básico. Y luego, una vez acomodada, deja de aprender. La curiosidad intelectual es la base del aprendizaje. Y el aprendizaje te lleva a hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas mejor te lleva a tener mejores resultados. Si quieres ganar más, aprende más. Comprometete con el aprendizaje de por vida. La habilidad de Warren Buffett para invertir ha mejorado notablemente desde que ha cumplido los 65 años. Tras haber observado todo el proceso que ha seguido, puedo decir que si se hubiera conformado con lo que sabía en sus primeras etapas, sus logros serían una sombra de lo que son hoy. De cada persona que conozcas, mira que puedes absorber de ella. De cada libro que leas, quédate con las ideas más interesantes que puedas aplicar en tu negocio. De cada documental que veas, mira que puedes trasladar a tu vida. De cada viaje que realices, observa con curiosidad qué te puedes llevar. Una y otra vez, veo a personas que prosperan en la vida que no son las más inteligentes y que ni siquiera son las más aplicadas. Pero que sí son unas máquinas de aprender. Se acuestan cada día sabiendo un poco más que al levantarse por la mañana. Y eso es de gran ayuda. Los que siguen aprendiendo, siguen creciendo. El mayor aliado y desafío para cualquier persona es la humildad. Una persona que sea inteligente, pero arrogante, acaba estrellándose. Donde hay humildad, hay sabiduría. La humildad es la base del aprendizaje, el crecimiento y la mejora. Lo contrario nos despoja de todo sentido crítico. Y entonces, la desgracia no es difícil de pronosticar. Humildad es capacidad de escuchar, preguntar, dejarse asesorar, seguir estudiando, estar al tanto de las tendencias o cuestionarse creencias, entre otras cosas. La humildad es la esencia de una buena autocrítica. Y la autocrítica es la materia prima del crecimiento continuo. La Roma antigua nos enseña muchas cosas. Y una de las más importantes de recordar es el memento mori. Cuando los emperadores y generales romanos aparecían ante su pueblo enfebrecido y eran aclamados triunfalmente tras sus conquistas por las calles de Roma, un esclavo que sostenía sobre sus cabezas una corona de laurel, les susurraba al oído. Recuerdo, recuerda que vas a morir. La costumbre servía para que los líderes no se creyeran infalibles y perdiesen la cabeza. Una invitación a mantener los pies en la tierra. De ahí viene humildad. De humus, tierra. Muchas personas inteligentes, con estudios, formación y contactos, han acabado arruinadas, en la cárcel o desprestigiadas, por un ego poco domesticado. El autoengaño proviene de la falta de humildad y siempre es peligroso, y sus consecuencias muy dañinas. Tu éxito no puede quedar a merced del buen corazón de otros, ser consecuencia de los subsidios de otros, depender de las migajas que reparta una sociedad para ti, sino que debe obedecer solo a tu trabajo, a tu razón y a tu propósito. Y para ello, debes cambiar el chip sin esperar a que te den oportunidades. Tú mismo las debes construir. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y tus redes sociales. Y crea, utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal!